Vamos a ver este tema que siempre nos solicita la gente Para toda esta gente que deja su tierra Que se acuerde, para que se acuerde Se llama Mi Pueblo Querido, dice Música 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 Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos Música De la tierra que me vio nacer Música De mis padres y de mis hermanos Y del barrio que me vio crecer La nostalgia me destroza el alma Y quisiera volverlos a ver Música El recuerdo se me hace tristeza Música La tristeza me hace llorar Música Y entre llanto parece que miro Música A mi pueblo y a mi dulce hogar Música Y también a mi madre bendita Que sin duda correa de rezar Música Música Va a morirme allá con los míos Música Música Es muy triste encontrarse ausente De la tierra donde uno ha nacido Música Y más tristeza Música Y más tristeza no están presentes Tus amigos y tus seres queridos Que el destino nos hizo dejarlos Música 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 Y ni pienso olvidarlo por nada Aunque tenga sus casas de adobe Música Y una que otra calle con pedra Música Música Yo ansío con todo mi ser Música Regresar a mi pueblo querido Música Y mi Dios me lo ha de conceder Va a morirme allá con los míos Música 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 Alguien que no se llama pueblo querido para esta gente bonita que siempre nos solicita este tema Gracias Música